Si se trata de ir tras historias de mujeres inspiradoras en la zona, no me queda más que moverme un poquito hacia el norte. Bordeamos la costa hasta llegar a Pichilemu, donde encontraré a una nueva compañera para disfrutar de estas olas conocidas a nivel mundial. Pero donde además buscamos descubrir qué está pasando con estas playas y sus aguas tan visitadas. Estoy en uno de mis balnearios favoritos del país. Estoy en Pichilemu y hoy vamos a ir a conocer a una mujer que tiene el ADN de este lugar. Campeona nacional de surf. La ola más grande, femenina, aquí en este lugar. Vamos a ir a conocer el espíritu pichilemino que está encarnado en Cata Escobar. Me tinta que esa que está ahí arriba, la tabla de surf, la rosada. ¡Halo! ¡Buenas! ¿Cómo estáis, Cata? ¿Qué tal y tú? Yo me llamo Natalia Caterin Escobar Díaz. Soy de Pichilemu, tengo 22 años y soy surfista profesional. Adelante. Doña Claudia, uno entra aquí a esta casa y se huelen los trofeos. Pero como futbolito, dice aquí. Sí. ¿Pero tú eras futbolista? Sí, era futbolista cuando era chica. Oiga, entonces la Cata era futbolista y se cambió al surf. A mí me encantaba que ella jugara la pelota, pero ella dejó todo, todo, todo por surfiar. Y yo, me voy a emocionar. ¡No! ¿Cómo? ¿Por qué le gustaba mucho el fútbol? ¿Le gustaba verla en la cancha? Es profesional, futbolista profesional, pero ella abandonó todo y se fue a la zona. Yo he jugado fútbol toda mi vida. A ver, quiero ponerla de pie, a ver. Sí. Ah, sí, pues tiene ahí pinta de futbolista. Seguro me mete un gol. Ahora soy vieja crack. Ah, vieja crack. ¿Cómo es eso de vieja crack? Es que ya yo juego con las más adultas. Yo le inculqué jugar a la pelota y a mí me encantaba salir con ella cuando la llamaba palestino, la llamaba cualquier Santiago Moni, la llamaba a jugar. O sea, jugaste por palestino, por Santiago Moni, profesional. Sí. Lo que pasa es que yo igual practico muchos deportes. Me gusta el skate, me gusta jugar fútbol, me gusta... Todo el deporte que me pongáis siento que me va a ir bien, ¿cachai? Pero con el mar sentí algo que no siento con el fútbol, no siento con ningún otro deporte. Cuando yo elegí el mar y sentí esta conexión tan pura, yo dije voy a todo y más. Onda, elijo el surf y va a ser porque yo amo este deporte. Voy a estar con él llorando, riendo, en buenas, en malas, con sueños, con mucha energía. Para mí es todo. Creo que fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Una de las más fuertes, pero la mejor. ¿Y le tapó la boca o no? Sí, muchas veces. Muchas veces me ha tapado la boca. Muchas veces. Yo voy a seguir recorriendo aquí su casa. ¿Puedo pasar? Está en su casa, delante. Ya, permiso. Voy a pasar, Catita, pasate ahí. Este es el patio de mi casa. Ah, pero mire, y aquí hay dos caballeros, permiso. Este, el nieto. Mi nieto. ¿Su nombre? Juan. Juan. ¿Y usted es? El papá de la cata. Mira, se parecen o no. Sacamos las mismas piernas, mi papá tiene las piernas súper chuecas, igual que yo. ¿Y usted la apoyan en general a la cata en todo? La cata aquí tiene el 100% de toda la familia, igual hay gente también que la apoya. ¿Y te da miedo a ti de repente cuando se van los campeonatos? A mí el miedo mayor que tengo fue cuando la cata era menor de edad y tuve que darle permiso que saliera al país. A Portugal. A Portugal. Ah, ¿te fuiste a Europa? Sí, he ido dos veces a Europa, a Francia y a Portugal. Oye, ¿quién te metió a ti el amor por el mar? Carlitos, uno de mis hermanos mayores. Él se metía al agua. Él era, él es surfista, ¿cachai? Y él desde chica, como que me empezó a meter, así de a poco. Yo era un porotito pequeñito y mi hermano Carlos Álvarez me tiraba en una ola que yo encontraba gigante, así una masa que me iba a matar. Y él me tiraba solamente y yo gritaba y me agachaba. Uno pasa por aquí de todas estas tablas llenas de arte, pero yo me quedo con esta que es una tabla gigante. Esto significa un can, ¿o no? Sí, este es un can, lo ocupamos más para correr las olas más grandes. Miren lo chiquitito que uno se ve aquí, es una tabla gigante. ¿Cuánto tendrá esta tabla? Tres metros yo creo. ¿Cuántos metros que tenga una ola te podís tirar? Esta yo creo que aguanta hasta los siete, ocho metros. Oye, imagínense lo que es tirarse. De ahí arriba, de un segundo piso de un edificio, para abajo, con agua. No, que qué valiente. Es riesgoso, pero sabéis que la adrenalina que te entrega es fascinante. De lo que yo amo no puedo vivir en estos momentos. No tengo ni un auspicio, siendo que he sido campeón nacional muchas veces. He salido mejor en el performance del año de todo Chile. Hoy en día yo no tengo plata para costearme sola mis pasajes, ni mis tablas, ni mis trajes, ni nada por el estilo. Tengo que trabajar en la constructora de mi papá para poder comprarme una tabla, para poder comprarme un traje, para poder comprarme una cera. Imagínate. ¿Sentís que a la mujer no se le valora igual que al hombre en el surf? No se le valora ni siquiera el 10%, yo creo. Todos ponemos el mismo esfuerzo para llegar a donde queremos y, no sé, los premios para el hombre son 6, 7 gambas y para las mujeres son 200, 100. ¿Y tú te querés dedicar a esto toda tu vida? Me quiero dedicar a esto toda mi vida. Y para eso me esfuerzo todos los días, me levanto temprano para entrenar todo el día y cuando estén los campeonatos poder dar la cara por Pichilemos, por todas estas personas que están confiando en mí en estos momentos. Ser mujer en el mundo del surf creo que es sumamente difícil. Me siento hoy en día de par, hasta podría decir que quizás le puedo ganar a muchos surfistas hombres. Entonces los cabros ya están así como, oye, entraron las cabras al agua, ojo, ¿cachai? Ya no es como, ah, están las minas del agua, no. Ahora están las cabras del agua, vamos a correr poco. Estamos recorriendo los antiguos barrios de La Cata, ¿cómo se llama esta zona donde estamos ahora? Estamos en Los Jardines. Los Jardines, ¿y aquí naciste tú de chiquitita? Sí, aquí de chiquitita me crié, jugué a pelotas, todos mis inicios fueron acá. Todo este humedal maravilloso con el mar de fondo, aquí está la cancha de fútbol, ¿y esa no es tu mamá? Sí, es mi mamá. ¡Cata, ven a jugar! Yo no juego fútbol. ¡Uy, va a meter el gol, va a meter el gol! ¡Golazo! ¡Rena! Esa es la rena. Oiga, ¿y usted no estaba en la casa recién? Al medio, deje la pelota al medio. ¿Usted es el arquero? Sí, es el papá de la rena. Ah, ¿y está preparado para atajar mis goles? Obvio. ¿Y podemos sumarnos, no, Claudita? Claro que sí, pues, invitadas. ¿Y a qué equipo me voy? Yo me voy contigo, me aseguro. ¿Sí o no? Ya yo voy en contra. ¿Y qué posición falta? Delantera. ¿Delantera, la que mete gol? Sí. ¿Tanta fe me tienes? Sí, pues, ¿por qué no? Vengo llegando y... Oye, ya, pues, yo me voy a... Vamos a darle nomás. Pero no traje ni zapatos traje, pues. Yo tengo, pues. Ya, me voy a cambiar y me ingreso aquí al campo de juegos. Lo esperamos. Vamos. Buenas zapatillas, están como nuevas estas. ¿Eran tuyas? No, no me llamas. Mira. Vamos a cambiarnos de ropa y entramos a la cancha. ¿Cuánto? Vamos, Cata. ¿Estás haciendo la tele? Oh, ya. Mira, está equipada la Cata. No, listo. No importa si volvamos a ser rivales. La tita con nosotros y la Cata en contra. Perfecto. ¡Vamos! ¡Ingreso al equipo! ¡La cancha! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Cinro es el equipo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es que hay! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien salido! ¡Muy bien salido! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.